Bueno, bueno, continuamos aquí con el contenido de asignatura política en el día de hoy, regresando, regresando luego de la situación vivida el jueves, que ya todos ustedes saben, donde se suspendió a dos de nuestros compañeros, y en el caso mío de Pedro Javier y los demás integrantes, bueno, pues decidimos no volver. Pero ya aclarada la situación con la plataforma, con la gerencia, con los dueños y demás, estamos aquí para seguir brindando contenido de calidad, informaciones veraces y mantenerles a todos ustedes al día. Miren, en estos momentos se está dando una noticia que está en desarrollo, pero voy a pasar con nuestro colega Fernando Padilla, quien va a hablarle sobre el tema de Yaciel, que en estos momentos vimos que ya se está entregando a las autoridades, para que ustedes sepan, Yaciel fue el joven que le arrojó café caliente a la empleada de la bomba de Santo Domingo. Entonces, Fernando, vimos ahí que tienes el video de Yaciel entregándose en estos momentos a las autoridades. Yaciel, coloca, por favor, si es tan amable, el video donde llega el supermacho, que sé que hay que llamarle, supermacho, y vamos a escuchar, vamos a escuchar, ¿tienes audio ahí? Dale audio, por favor, Angie. Ok, 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 miren, para las personas que quizás no recuerdan o no han podido ver, creo que sí, porque el video se hizo viral, este señor llega, el tal Yaciel, a una tienda, depende de... Déjame ver el sonido ahí, dámelo el sonido ahí, para que la gente escuche. Oscar, ¿qué te motivó, Oscar? ¿qué te motivó? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? Dime para ser el abogado, por favor. ¿Estás arrepentido? Dime para ser el abogado. ¿Estás arrepentido, Oscar? Bien, hermano. Oscar, ¿estás arrepentido? Permiso. Permiso, por favor. Damos tu versión, déjame ver el sello. ¿Pero qué apuerto? Déjelo pasar. Yo creo que sí, me parece Duarte Cana. Sí, sí. Este jovencito, si se le puede llamar, o este tipejo, llega a esta tienda de expendio de comestibles, un food shop, esta tienda que está en las plantas de comestibles, tanto de GLP como de gasolina. Esta era una de gasolina en la capital. Y llega, en el video, se ve, el video que se hizo viral, que el curso entra al lugar donde no debe entrar nadie más que un empleado, toma algo y se va a servir unos cafés. La joven lo ve sorprendida y le dicen, ¿qué pasó? Luego él sale, él sale y ella dice, pero venga a pagar. Y ahí se arma la discusión. Él le lanza los cafés calientes. La excusa que este tipo pone en sus redes, que él sufre de una rabia, que a él le da rabia a algunas cosas. Y en ese momento él estaba rabioso. O sea, amaneció, la noche anterior la mujer no le dio nada, y él amaneció quillao y salió para la calle a hacer de la de él. La pobre infeliz, la muchacha humilde de un barrio, ganando miseria como ganan todos los empleados en este país. Haciendo su trabajo. Claro, haciendo su trabajo. Y este tipeo, este individuo, le lanza, ahí está la jovencita, le lanza dos cafés calientes. ¿Sabe cómo lanza esos cafés? Esa máquina, esos cafés. Súper calientes. Ustedes saben que saben de café. Me fascina. Súper calientes. Y le lanza a los dos. La excusa que este azaroso pone es que él le da rabia. ¿Por qué no le dio rabia? Con un policía le dio una galleta. O con el guachimán de la bomba. Claro, ahí es la rabia. Ahí es la rabia. Ahí es fao. Que puede conocer a quien habla. Ahí es fao, porque hay peloteros. Ahí es fao. Fao. Eso es un debole. Ah. Un debole. Ese tipo. Fao. Miren lo que yo le llamo. ¿Cómo cuánto debería ganar un director de una academia, José, usted que fue firmado? Bien, mire. Más o menos. El salario más o menos de él oscila por encima de los 3,000 dólares debe estar ganando él. Ese tipo era el director de la academia de los rock. Administrador. Porque él fue prospecto. Administrador. Administrador. Inclusive estudió fuera. Estudió en los Estados Unidos. En Georgia. En Georgia. Georgia Tech. Miren. A veces. Lo peor, Fernando. Para un plus para tu comentario. Lo peor de eso que pasó con ese muchacho. Es que yo ayer viendo béisbol. Yo siempre veo béisbol. En ESPN. Vi que la ESPN hizo un post. La cadera de noticias. O sea, que se hizo eco. Y que inclusive el presidente en operaciones del equipo fue el que se encargó de dar la noticia de la expulsión. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que ya ese muchacho, por lo menos en la Grandes Ligas, puede saber que no va a tener empleo en ningún otro. No, no, no. No, y el país no lo creo. Los Nats de Washington. Que es una organización. Los campeones actuales. Es una organización que tiene muchísimos jugadores de alto nivel en la República Dominicana. Jugadores que son catalogados las superestrellas. El béisbol. Soto. Está Robles. Hay varios dominicanos en ese equipo. Que tienen su fin que aquí en la República Dominicana mucha preocupación por la cantidad de jóvenes que han emergido y ahí con condiciones de establecerse. A corta edad, como el caso de Soto, en Major League como superestrella. Entonces, ellos están atentos de todo lo que ocurre en la República Dominicana. Por tal razón, ese tipo metió los dos pies en un zapato. Continúa, Fernando. Miren, miren que es lo que yo quiero llamar a la atención. Porque él dice que él sufre de una rabia. Si usted, que me está viendo, escuchando por esta superplataforma, le ocurre lo mismo. Yo le voy a recomendar que esos 10 segundos que tiene el cerebero al cerebro, usted lo utilice. Porque muchas veces usted debe respirar profundo. Porque no sabe todo lo que va a perder. Me comentaba hace un tiempo un amigo del empresario de transporte, Blas Peralta. ¿Lo recuerdan, verdad? Que está preso porque no pensó en un momento en las consecuencias futuras. Y de un arranque de rabia disparó y mató a una persona de bien. Y ahí lo perdió. Un rector de la universidad, respetado por todo el mundo. Un hombre con... Mire, Blas Peralta está preso. Casi senador. No, Blas Peralta está preso porque mató a ese hombre. Si hubiese matado a otro, tuviera suerte. Tuviera suerte en la calle. Este muchacho pierde porque aparte de ser... Este ejecutivo de los nacionales de Washington, también tenía una academia, según su primo. Y tenía... ¿Cómo usted le llama eso? Cuando usted tiene muchos muchachos. Ah, no. Es lo que tenía, una finca de prospectos. Una finca de prospectos. Pero que se gana un billete cuando le firman uno de los suyos. Claro que sí. ¿Cuánto habrá de perder este joven por un arranque de rabia? Y lo que quiero llamar la atención. Ahora, la justicia dominicana. Que no me gusta, cuéntame cada escena. Me van a ayudar. No va a ser. Debe ahora ponerse los pantalones. Y por lo menos... Usted no tiene el teléfono de Porte ahí. ¿Qué es el Porte? No puede hablar. Porque ahora no quiere hablar. Increíble. Y por lo menos un mes de uno a tres de coerción. Para poner un ejemplo. Porque él dice que hubo una disculpa. Se disculpó públicamente. No, 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 no. Porque si a eso vamos. Entonces de ahí para adelante, cualquiera de nosotros hará lo mismo. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Mire, hasta que el acto sexual para usted darle una pregunta que le dé su nalgadita. Ey, 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 fue parte de los acuerdos que están hechos. Que no se van a decir esas palabras. Cálmese. No, por una nalgadita. Vamos arriba. Paro de eso. Hasta ahí, usted lo debe pensar. Las mujeres, de mi parte, son sagradas. Para mí. Yo tengo cuatro hembras. Mis hijas, gracias a Dios. Y el hombre que me le ponga la mano a una hija mía va a tener serio problema conmigo. Serio problema conmigo. A este tipo, esperemos que hoy la justicia haga un ejemplo. Y lo mande por lo menos a probar la nueva victoria. Aunque sea por tres meses. Porque Omega, por una galleta, le encantaron seis. Por una galleta, Omega. Entonces este tipo le arrojó café caliente. A esta jovencita que estaba haciendo su trabajo. Reclamando su dinero. Y es lo que justifica que ya lo había puesto en la caja. Pero usted, cajero. Eso es autoservicio. O sea, usted hay que cobrar. Usted, se sirve su café. Va y paga la caja. Si ella no está, usted se espera. Usted es dueño de eso. O usted es un superhombre. Pero fue como dije. A ella le danse el café. Pero no fue sencillo con el guachimán porque sabe que le puedo dar un fotazo. José Abrito. No, no, no. Inclusive, debido a que su tema era un tema que está también en la palestra. Quemando las redes sociales. Quemando al país. Usted brincó a Isabel Molina que le tocaba el tercer bate. No, no, no. Al contrario, no, no. Yo, como el tema está en desarrollo. Le hice el pase a mi amigo Fernando. Porque él vi en el grupo que ya tenía su tema preparado. Como Guaple, México. Claro, claro. Ese es el tema. Ese es el tema del momento. Y de hecho. Y, escúchame. Te pareciste ahí a Lucas Donzic. Ah. Sí. Que agarró a un moreno. Bambú. Feo. Un mono. Mire, yo no creo que esto de la evolución. Pero ese debe haber evolucionado de un chimpancé a un mono bien feo. Y el mono ese le ha dicho. Un tal. Le dijo a Lucas Donzic que, blanquito puto. Sí. Y Lucas Donzic fue objeto de comentario en la NBA por ese abuso de palabras que hizo Arrell. Ese bullying. Ese bullying. Sí, Arrell. Ese bullying. Y el blanquito puto vino ayer. 43, 17 rebotes. 16 asistencias. Y para colmo. El juego por dos. Le metió un bombazo de tres. Y le hizo así. Uh. Míralo. Uh. Dele para allá. Delelo ahí. Mira. ¿Saben algo? Con relación al tema de Yaciel. Yo quería darle un enfoque diferente. Porque muchas veces nosotros no medimos las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones de manera impulsiva o de manera inmediata sin analizar cuáles van a ser los resultados o las consecuencias posteriores a estas acciones. Miren, este muchacho, Yaciel, era el administrador de la Academia de los Nacionales de Washington en el país. Y ese joven debía, debía de cobrar por lo menos entre 3,000 a 7,000 dólares mensuales. Pero lo importante, lo importante con relación a la parte laboral de este joven no era en la posición que él se encontraba. Sino que según su currículum, que estuvimos viendo en LinkedIn, LinkedIn es una de las plataformas de currículum y de recursos humanos más grandes del mundo, propiedad de Microsoft, este muchacho iba en pleno ascenso en la organización de los Arsenales de Washington porque él entró como pasante de videos. Sí, que es el que se firma para que los jugadores perfeccionen su... Exactamente, él era de los que se sentaba a ver videos, tanto de los equipos opositores como del equipo propio para ajustar estrategias, cómo viene este lanzador, cómo viene este bateador. Y de un momento a otro... Se llama ajustadores. Ajustadores, exactamente. Ajustadores. Y de un momento a otro, él se ve como administrador en el país. O sea, que este muchacho, que es un muchacho relativamente joven, llevaba un sorprendente ascenso en la organización de los Nacionales de Washington y por un accionar de manera impulsiva, por un accionar de manera repentista, este muchacho se ve envuelto en el ojo del huracán por una estupidez. Por una estupidez. Por no detenerse dos minutos, por no detenerse tres minutos, por no respirar, porque lo más seguro salió desde su casa con una situación que la atormentaba y tomó esa decisión. Entonces, esto debe de ser un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros a no cometer actos de manera impulsiva. a pensar, a pensar antes de actuar, porque mire cómo este muchacho tira por la borda toda una carrera profesional, porque ustedes pueden tener por seguro que por lo menos, por lo menos en las grandes ligas, ese muchacho no vuelva a tener un empleo. Y si las ligas deportivas de este país se respetasen también, ni en el país, ni en Lidón tuviera un empleo de nuevo. Porque si él da estas declaraciones, que cita a mi amigo Fernando, de que él es una persona rabiosa y de que él es una persona que sufre de rabia, bueno, pues este tipo entonces hay que amarrarlo con una cadena y meterlo en una casa de un perro, en un cepo. Yo no sé si ustedes saben lo que es un cepo. Un cepo es una casita que se tiene detrás en la casa de los campos y trancarlo ahí a él solo, ¿verdad? ¿Cuánto ha matado él? Porque él no se pone rabioso porque no ha matado a nadie. No, no, y mira, déjame decirte algo. Si él sufre de esas rabias que él expresa, él lo que debía era esperar los campos de entrenamiento que se habilitaran y ir y matarse a sus rabias con uno de esos prospectos que están ahí, ¿verdad? O con un entrenador de un gimnasio. ¿Con un loco de su cruzado? Sí, para que se baje su don y vende sus rabias. Látima, como él era el administrador, él lo que bregaba era con hacer las compras, los alimentos, mantener la limpieza, mantener el personal. No tenía que ver él con el tema de involucrarse con decir que iba a dar relí, que le dé relí a uno de esos prospectos y le entregue la caja a este mismo. Así que, óyame, no hay excusa y esperamos, esperamos que a este muchacho, a Yacier, le caiga todo el peso de la ley encima para que se calme sus rabias.